Miré el año pasado y me gustó, por eso lo sembré. Pues aquí esta parcela me ha dado de 10. Está revuelta, barrial, tierra colorada y todo. Pues este me gustó a mí porque nace muy rápido y luego pues se va la planta muy bonita, no le cae plaga tanto, ni enfermedades. Con la hoja ancha bien, se miraba muy bien al nacer y todo. Le metí como 300 kilos, 350 de mezcla. Tiene cuatro riegos, pero parece que llenó bien, no le faltó. Porque a otros le cae muchas plagas, muchos gusanos y este parece que no. Y ahí están las pruebas. Está buena, se ve bien. Lo que está bueno es que recomendarla.